BioBioChile.tv presenta Comentarios BioBio, voces independientes de verdad. Le propongo repasar la semana. Y la semana terminó cuando se concretó finalmente el negocio Cabal. Es decir, ya la inscripción está en el conservador de bienes raíces de Rancagua, Finiquitada. Cabal ya tiene la plata en los bolsillos, o sea, Natalia acompañó. La familia ha dado a los Bachelet, tiene el negocio, el dinero en el bolsillo. Ya se le pagó a Andrónico Luxic, él ganó 500 millones de pesos, está todo terminado. Pero hoy la confusión y el nerviosismo que existe en el Palacio de la Moneda es enorme. El aura, eso que buscan los políticos, tener un aura, una imagen en los chilenos, progresivamente comienza a desdibujarse en el caso de Michelle Bachelet. Y esto ocurre en los sectores incluso de condición económica más modesta, justamente donde la nueva mayoría tiene mayoría. Y esto ha causado una enorme preocupación en el Palacio de la Moneda y también en la dirigencia de la nueva mayoría. El juego de Natalia Compañón, el juego de Sebastián Dávalos, ha provocado este daño que ha sido una especie de bomba en el corazón de la coalición gobernante. Imagínense que se ganaron 2.500 millones de pesos, 2.500. Bueno, si estos 2.500 se invierten en alguna empresa y obtienen una rentabilidad relativamente modesta, muy conservadora, 5% anual, no más que eso, bueno, manteniendo el capital, podrían tener una rentabilidad de 12 millones de pesos mensuales. O sea, este es el volumen del negocio, de la pasada que hicieron. Si no hacen eso y prefieren guardar la plata en la casa, en un baúl, billete sobre billete, podrían obtener 5, sacar de ahí 5 millones de pesos mensuales durante 40 años. Este es el negocio de la familia Dávalos Compañón. Y esto es lo que critica la opinión pública, que en una pasada se haya hecho esto. ¿Cuál fue la gran crítica de la nueva mayoría a Sebastián Piñera? Que siempre dijeron que no era empresario, dijeron que era un señor de pasada, que jugaba con los negocios aquí y allá, compraba y vendía. Y lo decían con razón. El problema es que esto mismo es lo que hizo el hijo de la Presidenta de la República. El discurso de la riqueza, del lucro, de igualar la cancha, todo esto se hizo pedazos, porque justamente una bomba, todo lo contrario a esto, ocurrió al interior de la casa de la Presidenta de la República. Nadie entiende la decisión presidencial del año pasado, cuando se pidió con razón a Sebastián Dávalos, que hiciera una simple declaración de intereses y patrimonio. La presidencia se negó. Fue la presidencia. Y nadie entiende que ahora, cuando hizo esa declaración, cuando estaba siendo bombardeado por las críticas, esa declaración la hizo a la fecha de ese momento, y no desde que asumió el cargo en el gobierno. Y por lo tanto, todo el año pasado es una caja negra, en el caso de Sebastián Dávalos. No sabemos nada. Y nadie entiende varias cosas. Nadie entiende que en solo 11 meses, desde que nació Cabal, Cabal, de 6 millones de pesos, pasara a un patrimonio de 1.500 millones de pesos. ¿Qué hizo en esa época? ¿Qué es lo que hizo para ganar tanto dinero con un capital tan pequeño? O que en algún momento, la esposa de Dávalos tuviera 221 millones de pesos en su cuenta corriente, y su socio, su socio Valero, tuviera, Mauricio Valero, tuviera 168 millones. Todo esto, la verdad, es que en un intento de la moneda, de cerrar las puertas, de terminar con las críticas, de cambiar la agenda, de anunciar agenda legislativa para este año, pero no ha resultado. El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, diciendo que no hay que hablar, y que incluso hay personas que hablan desde el extranjero, chilenos que hablan desde el extranjero, que si están afuera no pueden hablar, como si él no hubiera sido partidario, y con razón de dar voto a los chilenos que están en el extranjero. O sea, votar, pero no opinar, una cosa rarísima, todo lo que ocurre, pero esto demuestra la confusión que hay en la coalición gobernante. La empresa Cabal ha tenido adjudicaciones, dicen ellos, no sabemos cuáles, ¿qué le ha adjudicado qué? Pero eso lo han dicho. Tuvieron FUD, en este corta vida, porque es una empresa de corta vida, de efímera vida, tuvieron FUD, justamente esa palabra que es, a ver, que es la peor palabra en la jerga de los impuestos, en la jerga de la nueva mayoría, que fue eliminada por la reforma tributaria, por eso digo que todo esto ha explotado con un daño enorme al interior de la presidencia. La presidencia, la presidenta dijo que iba a presentar un proyecto de ley para separar drásticamente negocios y política, pero la gente ya no está creyendo en los proyectos. Eso de que al primer problema, otro proyecto, si la gente lo que quiere son acciones. Le pongo un ejemplo, ¿por qué la presidenta no le pide a su hijo que haga su declaración de intereses y de patrimonio del momento en que asumió en el gobierno? Hágalo, convénzalo, que es bueno, que no la dañe más. ¿Por qué la presidenta no le pide a los altos funcionarios públicos, a los ministros, a los subsecretarios, a los intendentes, que haga una declaración de intereses y patrimonio en serio, no como la que hay ahora, que es una cosa superficial y prácticamente no se entiende nada? Pero además, esto va escalando, porque resulta que el director de obras municipales de Machalí, justamente donde está el terreno que provocó esta controversia y que ahora, el exdirector, y que ahora era jefa de finanzas del municipio, se le pidió la renuncia. Y se le pidió la renuncia porque Cintia Ruz, sí, Cintia Ruz, era representante legal de la empresa que le vendió a Cabal y al mismo tiempo estaba contratada por el municipio, por la dirección de obras, ¿sabe para qué? Entre otras cosas, leó entre comillas, realizar propuestas futuras al plan regulador. O sea, ella que tenía interés en vender el terreno, ella que preparó un informe para Cabal, informe que fue presentado al Banco de Chile y a otros bancos, ella es la que estaba contratada para proponer el cambio al plan regulador. O sea, un conflicto de intereses total. Estos antecedentes fueron entregados hoy día al Ministerio Público, pero usted ve como todo esto se va complicando en medio del interés de la Presidenta Michelle Bachelet de cerrar la puerta y de cambiar la agenda. No lo ha logrado. Y Andrónico Luxic no ha explicado al país qué es lo que ocurrió. Le mandó una carta a sus empleados, pero eso es inaceptable porque en Chile ser banquero es un privilegio. No todos pueden ser banqueros y ese privilegio también tiene un lado de obligaciones, tiene la contrapartida, las obligaciones. Andrónico Luxic no las ha cumplido. Solo sabemos que la tasación de los terrenos fue el doble, más del doble de cualquier otra tasación anterior. Todas las tasaciones anteriores se quedaron cortas respecto a la tasación que hizo el Banco de Chile y no sabemos por qué. Pero también Andrónico Luxic en el Banco de Chile tiene como socios a norteamericanos del Citi, del Banco Citi, un banco muy importante. Y las autoridades norteamericanas podrían entrar a investigar. Atención con lo que pasa con Luxic. Recordemos que ya las autoridades norteamericanas lo investigaron en el caso del manejo secreto de parte de las platas de Augusto Pinochet en Estados Unidos. ¿Quién va a fiscalizar al fiscalizador? ¿Quién va a fiscalizar al superintendente de bancos que en forma express dijo que todo estaba bien y después se supo que los terrenos al parecer habían sido sobretasados? Y en el campo político Rodrigo Peñalillo las críticas son severas por su mal manejo político pero claro todos dicen que él nunca se atrevió a hablar del hijo con la presidenta de la república. A la presidenta le dice jefa no le dice presidenta y el tema del hijo era un tema tabú. Justamente hubo que hablar en algún momento y se dice que podría haber una relación un poco deteriorada entre la presidenta y el ministro del interior y prácticamente jefe de gabinete. Pero recordemos que Rodrigo Peñalillo pertenece a la G80 ese grupo nuevo que dicen que superaron a la concertación y por eso surgió la nueva mayoría. Rodrigo Peñalillo tiene personas de su confianza en los ministerios en las subsecretarías en las intendencias en las gobernaciones alguien con con muchísima naturalmente exageración mucha exageración ha dicho que Rodrigo Peñalillo tiene una especie de campo en la argentina pero en la chilena es una exageración pero hay una especie de administración paralela ¿qué va a pasar con ese poder con este posible deterioro entre Peñalillo y la presidenta Bachelet? Y esta semana también el ministerio público tuvo que echar marcha atrás es decir volver a dar poder al fiscal Carlos Gajardo dejar en el aire a Alberto Ayala que tuvo la causa Penta por unos días dejar fuera Andrés Montes que tenía la causa Soquimich dejar bailando en el aire a Solange Huerta todo esto porque la opinión pública se formó la convicción de que se estaba tratando de tapar y de no investigar que en el momento en que surgieron en Soquimich pagos a gente de la nueva mayoría todo cambió y que inmediatamente esto se estaba cambiando de fiscal empezaron a aparecer en algunos autos leyendas esas que se escriben en los parabrisas en los vidrios posteriores de esas coletas blancas apoyando al fiscal Gajardo y esto despertó obviamente las alarmas el caso Penta la próxima semana hay formalizaciones y la pregunta es ¿van a pedir prisión preventiva para Pablo Wagner para Carlos Eugenio Lavín para Carlos Alberto Delano para los ideólogos la gente que cometió una enorme cantidad de delitos financieros porque si no van a la cárcel ¿qué sentido tiene todo esto? habría que abrir las cárceles y salvo los asesinos y violadores dejarlos libres porque entonces sería la corroboración absoluta de que el sistema es muy injusto todo esto ha pasado esta semana en que además se supo que los parlamentarios cambiaron la penalidad de la ley de lavado de activos una ley sancionada fuertemente a nivel internacional ¿sabe lo que hicieron? no aumentaron las penas las bajaron y esto está beneficiando a los delincuentes del caso Polar de la Polar entonces usted se acuerda Pablo Alcalde María Isabel Fará Julián Moreno los máximos directivos de la Polar que hicieron de todo que causaron daño a tanta gente que le causaron daño a muchos chilenos por las AFP que también perdieron plata la fiscalía estaba pidiendo para para Alcalde 14 años y para los otros 2 12 años para cada uno ahora se van a tener que limitar a 5 años no van a pasar un día en la cárcel ¿qué piensa la opinión pública de todo esto de todo lo que ha pasado en la semana con este caso Cabal que escala y escala y la moneda tratando de poner una puerta con el caso Soquimich en que la fiscalía tuvo que volver atrás por presión de la opinión pública por este caso en el caso de la Polar en que simplemente no van a ir a la cárcel porque cambiaron la ley lo cambiaron los parlamentarios para beneficiar a esta gente van a ir a un juicio abreviado esos juicios resumidos chiquititos cortitos la gente de la Polar algunos miran la actualidad chilena y no se entiende no se entiende mucho no se entiende por qué por ejemplo Andrónico Luxic no ha señalado no nos ha contado a todos cuáles fueron las utilidades de Cabal para entregarle el préstamo no sabemos cuáles fueron las garantías que entregó Cabal no sabemos cuánto debió provisionar su banco para el préstamo Cabal está lleno de preguntas sin contestar y entonces la institucionalidad la de los bancos la institucionalidad de los fiscalizadores en el caso de la superintendencia de bancos la institucionalidad de los fiscales todo esto comienza a deteriorarse la institucionalidad obviamente de la presidencia comienza a deteriorarse entonces la pregunta es ¿qué pasó? bueno Sebastián Dávalos renunció no porque se lo pidiera la presidencia no porque él quisiera renunciar renunció por la presión de ustedes de la opinión pública si Sabas Chaguán echó marcha atrás y le dio nuevamente poder a Carlos Gajardo fue por la presión de quienes di la opinión pública si en algún momento habla Antónico Luxic como lo tiene que hacer va a ser por presión de la opinión pública si Michelle Bachelet revierte sus decisiones y se pone más drástica con su hijo y le exige cosas también va a ser por presión de la opinión pública ya no lo hizo por voluntad propia pero la opinión pública podría condenar podría condenar la conducta de Michelle Bachelet en el futuro y por eso yo creo que para la presidenta se vienen momentos difíciles bio bio chile punto tv presentó comentarios bio bio voces independientes de verdad ¡Gracias!